Sergio Elías Cortés Jadwe es un ex dirigente de fútbol chileno, nacido en La Calera un 26 de abril del año 79. Fue presidente de la Liga Nacional de Fútbol Chilena y segundo vicepresidente de la Conmebol. Tras verse involucrado en los casos de corrupción de la FIFA en 2015, renunció como dirigente del fútbol chileno y vive actualmente en Norteamérica, donde colabora con el FBI. En el año 2007 asumió como presidente de La Calera. En junio de 2009 asumió como presidente del directorio del club. Tras la renuncia de su antecesor, Jorge Fuenzalida. El 7 de enero de 2011, Jadwe fue elegido como el nuevo presidente de la Liga Profesional de Chile gracias a un amplio apoyo de los clubes de la Primera División. En agosto de 2013 asumió como segundo vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y fue reelegido en el cargo en marzo de 2015. Pero ese año abandonó la presidencia de la Liga Chilena en medio de investigaciones por corrupción de la FIFA. Debido a que agentes del FBI detuvieron en Suiza a cinco altos dirigentes de la FIFA, destapando una investigación por corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero. Dentro de los antecedentes está un supuesto soborno pagado a Jadwe por 1,5 millones de dólares por asegurar los derechos de televisión de las próximas cuatro versiones de la Copa América, incluyendo la realizada en Chile durante el 2015. La empresa datista habría realizado pagos por un total de 100 millones de dólares en 2013, entregando tres millones al presidente de la Conmebol y a los presidentes de las Ligas de Brasil y Argentina. Entre ellos también se encontraba Jadwe. Jadwe respondió a las acusaciones diciendo que se habría tratado de un anticipo pagado a la Asociación de Fútbol Profesional de Chile por concepto de la Copa América 2015, y la asociación publicó en su sitio web documentos que supuestamente sustentan dicha versión. En noviembre del 2015, tras renunciar a la presidencia de la Liga Chilena, viajó a Miami por un acuerdo con el FBI para colaborar con las investigaciones de corrupción. Jadwe se declaró culpable de los cargos, por lo cual obtendría una rebaja en la condena. El 6 de mayo del 2016, la FIFA lo suspendió de por vida de toda actividad ligada al fútbol. Actualmente Jadwe tiene dos hijos y está divorciado. Actualmente Jadwe tiene dos hijos y está divorciado.